No hay que, callado, sigan hablando como si yo no los estuviera filmando Ah, sí, sí, sí Me decía Fernanda que por ahí estaba la historia de la iglesia, de la capilla de San José Qué bueno tenerla Porque yo le puedo hacer un buen video a esa Y es que no está, ningún lado está No busca en YouTube, no encuentra nada Hay que buscarla A ver si la encuentro en... Yo mañana lo doy copia, vayan a la alcaldía Sí, está allá Ahí está, claro Ahí está todo Y le hago su buen A la Virgen de los Santos Y nos apoyamos en esas imágenes A la Virgen de los Santos Pero falta grabar adentro, vamos Sí, hombre, falta grabar adentro Dentro es que es hermoso, ¿no? Imagínense que el piso lo habían tapado Sí Y en una reconstrucción lo encontraron Que rayémoslo No, más bien... Limpiarlos 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 Imagínense, datan de qué año? Todavía no le va a dar No, eso es como la van a levantar Si eso es una reliquia Tengo que hacer algo Ya vengo Ya regreso Yo como que no creo No tengo que llamar una Llama a la cara No, no Ya se puede tomar el día después No, el primo ya no viene Ya regreso Salud Primero, güey ¿Crees? ¿Crees? No, este año Ya no, lo veo No, te quedo No, 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 no No, no, no 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 ¡Raca! Ya, ya se acabará, ok. Estaba contando ahí un cuento de los estudiantes que como de rato no quieren estudiar. Le digo que está haciendo hasta que no llegue a la escuela. No trabaja, no, o en zarzal. Ahí está Pumbán. Ve cómo va a quedar, cómo va a quedar. Aquí estamos con doña Irma, con Fernanda, con la tía Lila, con Hernán, con Jordi Orladi, con Gabriel, con Liliana, con Consuelito, con Angelita. ¿Cuál es la que le huye a las cámaras? Las dos. Las dos le huyen a las cámaras. No me gustan los camarógrafos. No hay nada más rico que salir en televisión. Es que el camarógrafo no está interesado en ustedes tampoco. No, es para tener de recuerdo. Aquí estamos en este miércoles 27 de noviembre del 2013 a 34 días de finalizar el año 2013 con alegría, con entusiasmo, con amor. Un saludo para todos los de Panamá. Se perdieron de unas empanaditas, de unos bizcochitos muy ricos. Ahora traen otra tanda. Sólo va a haber tres, cuatro tandas. Estamos a la espera de nuestro buen amigo locutor y director de Caracol Sevilla, Juan Wilson Ateortuba. La cámara la estaba ofreciendo nuestro mero amigo jefe de prensa de la Alcaldía Municipal de la Victoria Valle, don Gregorio Rojas, que amablemente ha venido a acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Elegante. ¿También tiene cámara? Es decir que es grabada. ¿Tiene guacamole? Gracias. Gracias. ¿Aga mi favor, papi? Papi, venga, venga. ¿Aga mi favor? Ustedes son familiares de una concejal, ¿cierto? De Nora. De Norita. Sí, es lo que digo. Yo soy muy amigo de ella. Nora García. Sí, Nora. Ah, ¿sí? Ella me preguntó por ti. ¿Verdad? Yo le dije que yo era muy amigo. Eso. Ah. Ah. Sí. Por eso. Por eso.